Los dinosaurios, criaturas que han captado la imaginación del hombre desde su descubrimiento, debido a sus formas y tamaños, desde los poderosos carnívoros, pasando por los pequeños herbívoros, hasta aquellos especímenes con registros de plumas. ¿Pero qué son exactamente estos animales? Sí, son reptiles, pero ¿son como los reptiles modernos? ¿Tienen algunas diferencias? ¿Son como las aves? En este video te explicaré qué es exactamente un dinosaurio. Los dinosaurios fueron un grupo de sauróxidos que aparecieron durante inicios del periodo Triáceo. Los primeros dinosaurios, a pesar de su pequeño tamaño, fueron muy exitosos y esto permitió su diversificación por todo el mundo, convirtiéndolos en los animales dominantes durante 150 millones de años, a tal punto que los mamíferos en esa época eran nocturnos. Estos animales sí son reptiles, pero no son como los reptiles actuales, ya que conservan varias diferencias, y entre esas diferencias podemos destacar tres. Primero está el tema del tamaño, eran animales sumamente grandes. Los herbívoros, como el Brachiosaurus, fueron animales del tamaño de una ballena, y los carnívoros, como el T-Rex, no se quedaban atrás. Con sus 13 metros de longitud y 7 toneladas de peso, es el animal carnívoro más grande que haya pisado la tierra. La segunda diferencia es el tema de la sangre caliente, ya que muchos científicos creen que la mayoría de los dinosaurios poseían sangre caliente, lo que los volvía más activos. Y la diferencia más importante es la postura para caminar. Los reptiles actuales caminan con las patas hacia afuera, lo cual provoca que sean rápidos, pero que se cansen muy fácil, debido a su postura desgarbada. En cambio, los dinosaurios tenían las patas por debajo del cuerpo, como los mamíferos, lo cual le permitía alcanzar velocidades que ningún autorreptil pudo haber igualado. Los dinosaurios en sí son un grupo de animales, y los podemos clasificar de la siguiente manera. Están los saurisquios, o dinosaurios con cadera de lagarto, y los armitisquios, o dinosaurios con caderas de ave. Dentro del ornitisquio encontramos las familias heterodontosauridae, tireófora y neornitisquio. Los neornitisquios están conformados por los paquizofalosaurios, los ornitópodos y los ceratópticos, los más avanzados de este grupo, y se extinguieron al final de la era de los dinosaurios. Los tireóforos incluyen a los anquilosaurios y los estegosaurios, los cuales desarrollaron técnicas de armamento únicas que no tienen ningún reptil en la actualidad. Sin embargo, otros, como los adrosaurios, no tenían esas técnicas de defensa, por lo que desarrollaron sentidos muy agudos para evitar a sus depredadores. Especies más pequeñas como el driosaurio no solo desarrollaron esto, sino que también desarrollaron fuertes piernas para correr lo más rápido posible. Los saurisquios están conformados por los pterópodos y los saurópodos. Estos serían los dinosaurios más semejantes a los reptiles, porque no tienen cuidados paternales y su cerebro es muy pequeño. Sin embargo, posee la característica de las patas por debajo del cuerpo, lo cual le permitía sostener su increíble peso de hasta 100 toneladas, cosa que los reptiles actuales no pueden. Sin duda alguna, los que más se acercan a las aves son los pterópodos, más específicamente, los raptores. Fueron este grupo de animales los que desarrollaron plumas y se lanzaron al aire. Estos fueron los precursores de las aves, reptiles que se adaptaron a la vida en los árboles y como no era necesario bajar al suelo, decidieron volar. Una estrategia evolutiva muy inteligente. Esto le permitía ir de árbol al árbol sin pisar el suelo, evitando los peligros del bosque. Estos dinosaurios darían paso a las aves, quienes sobrevivirían a la gran extinción del Cretácico. De forma resumida, podemos decir que los dinosaurios fueron un grupo de sauróptiles, es decir, reptiles, que gobernaron la tierra durante 150 millones de años. Pero no son reptiles con ellos. Sus increíbles técnicas de adaptación, su inteligencia, su velocidad, los hicieron dominar sobre otras especies. Tanto que hasta el día de hoy, estos animales siguen con nosotros, en forma de aves en nuestros jardines o patios. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse y dejar su like para apoyar este canal. También compártanlo para llegar a más personas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!